Mi esposa me dice, aparentemente se ve que chocaron, dice, al frente de la casa. Así que miro por la ventana y era un muchacho amigo de acá del barrio. Cuando miro creo que, o sea, veo el impacto que tiene todo el parabrisas roto al lado del acompañante y creí que venía con el hijo. En ese momento salgo, doy la vuelta, salgo corriendo, me meto a buscar a ver si estaba el hijo en el asiento del acompañante. Nunca lo llevo a ver, porque él me gritaba que lo ayude. Me hablaba porque me conoce de acá del barrio, es un muchacho que tiene amistad conmigo. Me doy la vuelta, me fijo si estaba el hijo de él porque siempre anda con su nene de 5 años. Y no lo encuentro al nene. Pero nunca me di cuenta que él estaba lleno de sangre porque no se veía por la oscuridad. ¿Él no tenía sangre? En toda la cara, estaba bañado en sangre. ¿Él estaba solo? Solo, él estaba solo y en ese momento me dice que lo ayude, que le pegaron un tiro en la cabeza. Y bueno, ahí lo bajo, empieza a convulsionar y lo acomodo. Y en ese momento viene un patrullero con las luces apagadas y le pide auxilio a ellos. Y ahí frenan y automáticamente viene la ambulancia. Fue todo un segundo. Lo único que alcanzó a decirte es el pedido de ayuda. Sí, que lo ayude, que lo habían matado a palo y que le habían pegado un tiro en la cabeza. Él me decía que él tenía un solo tiro. Cuando le miró la cabeza se le notaba un agujero en la cabeza. Vino hasta acá pidiéndote ayuda. Vino hasta acá pidiendo ayuda. Yo sinceramente es como hablaba, no puedo entender cómo llegó acá porque ni siquiera sé dónde estaba. Pero no puedo entender cómo llegó hasta acá. ¿Manejó varias cuadras con un tiro en la cabeza? Por lo visto que sí, con los tres tiros en la cabeza porque el auto estaba chocado del otro lado de donde impactó contra la cara, totalmente desfigurada, no podía ver. Por eso es que me sorprende cómo llegó.